¡Qué hay bros! Estamos en un nuevo video aquí en mi canal y estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les traemos un video sumamente especial porque les vamos a enseñar a cómo animar carruseles de Instagram que impacten realmente a tu audiencia. Créanme que después de este video sus carruseles no se van a ver igual. Pero mucho ojito porque si quieres continuar con el video yo te recomiendo que antes veas este otro donde ya les he enseñado cómo crear imágenes, cómo crear carruseles que impacten. Ahora vamos a pasar a animarlos. Este sería como la segunda parte. Y antes de comenzar déjame decirte que este video es patrocinado por Hostinger. La plataforma de hosting que yo utilizo. No solo porque considero que es la más rápida sino porque créanme que crear un sitio web con Hostinger es sumamente sencillo. Para poder crear un sitio web con Hostinger es sumamente sencillo. Vamos a entrar a la plataforma y nos vamos a dirigir a esta parte. Aquí mismo yo les recomiendo elegir el Hosting Premium ya que nos incluye un dominio completamente gratis. Así que vamos a darle clic donde dice agregar al carrito. De primera instancia yo les recomiendo que nos vayamos por la opción de los 12 meses. El precio realmente es muy pero muy accesible. Y aquí no solamente nos vamos a quedar con este precio. Porque vamos a agregar un cupón de descuento para todos los suscriptores de Arroba. Así que vamos a dar clic aquí. Vamos a colocar Arroba y vamos a dar en Aplicar. Una vez dentro es sumamente sencillo configurar nuestro hosting. Aquí ya lo tenemos Premium Web Hosting. Vamos a darle clic en configurar. Vamos a empezar ahora. Muy bien. Vamos a crear un sitio nuevo. En este caso vamos a elegir el creador de páginas web Hostinger ya que es sumamente sencillo crear una página web. Así que vamos a darle seleccionar. Aquí nos regala un dominio. Entonces vamos a reclamar nuestro dominio gratis. Esta vez yo buscaré este dominio. Vamos a ver si está disponible. Está disponible. Así que vamos a continuar. En esta sección simplemente hay que seleccionar los datos personales de cada uno. Y daremos clic en Finalizar Registro. Ahora solo tendremos que elegir entre las múltiples plantillas que nos ofrece nuestro creador de sitios. Por ejemplo, este se ve bastante buena. Vamos a dar en Seleccionar. Y de forma fácil, rápida y sencilla vas a poder editar tu página web sin complicaciones y sin utilizar ningún lenguaje de código. Así que dale clic al link de la descripción porque te estaré esperando para ver tu página en acción. Ahora sí, comencemos. Muy bien, my bro. Voy a asumir que ya vieron el tutorial para poder desarrollar este carrusel. Si no lo han visto, nuevamente está en la descripción del video. Una vez que lo hayan visto, ya podremos pasar a ordenar nuestro proyecto. En el video anterior nos hemos quedado en que desarrollamos toda la composición. Es muy importante que antes de pasar a animarlo en After Effects, que es el programa que vamos a utilizar, lo tengamos ordenado. Y ordenado me refiero a la siguiente forma. Aquí tenemos lo que es el fondo, que como nos podemos dar cuenta, bueno, todo está ordenado. Aquí tenemos el fondo, cada una de las capas, que es lo que hicimos en el anterior video. Y tenemos también nuestros carruseles ordenados por grupos. Este es nuestro primer carrusel. Este es nuestro segundo. Y este es nuestro tercer carrusel. Y lo tenemos de esta forma ordenado. Si nosotros entramos a cada una de las carpetas, nos daremos cuenta que también está bastante ordenado. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el personaje, que sería aquí a nuestro personaje que utilizamos. El texto, como tal todo el texto. Tenemos los logos que se utilizaron por detrás. También tenemos lo que es este, bueno, este patrón que lo tenemos aquí. Y también tenemos atrás, bueno, el texto de Instagram. De igual forma, así mismo lo tenemos en nuestro segundo carrusel. Y bueno, tenemos todos los elementos ordenados. Esto es bastante importante, ya que si no lo ordenamos, no podremos pasar a animarlo, ya que nos perderemos. Así que una vez ordenado, pasemos al siguiente paso. Vamos a entrar al link de la descripción, donde vamos a descargar un plugin gratuito. Este plugin gratuito nos hará la vida más sencilla para poder animar distintos elementos en After Effects. Es mrhouse.com, Animation Composer. Lo tendrán en la descripción. Aquí mismo hay que descargar para Windows o para Mac. En caso de tener Mac, simplemente le dan en descargar. Aquí simplemente hay que abrirlo. Hay que darle siguiente, siguiente, siguiente. Y muy, pero muy importante. Se me olvidaba comentarles. Hay que registrarse, ¿ok? ¿Por qué, Ruba? Porque al final de la descarga van a tener que iniciar sesión. Si no, no van a poder ingresar. Muchas veces me dicen, Ruba, no me sale el Animation Composer. Es que no han ingresado y no han instalado o no han hecho hasta el final la instalación. Entonces es muy importante registrarse y descargan. Ahora sí, el Animation Composer le dan en siguiente, siguiente, siguiente. Hasta que los lleve a iniciar sesión. Y ahora sí, ya podremos abrir nuestro After Effects. Si ya lo tenían abierto, hay que cerrarlo y abrirlo nuevamente. Ahora sí, regresamos a nuestro Photoshop. En este caso, lo que vamos a hacer es guardar nuestro archivo. Ya que lo tenemos ordenado, archivo, guardar como y lo voy a guardar en el escritorio. Carrusel video. Muy bien, lo voy a reemplazar. Le voy a dar en OK. Vamos a abrir nuestro After Effects y vamos a darle clic donde dice Nueva Composición. Aquí vamos a elegir la anchura de 1080 y altura de 1350. Que es las medidas que utilizamos para crear nuestro carrusel. La velocidad de fotogramas en 25 y la duración en 10 segundos. Aceptar. Excelente, ya lo tenemos. Ahora vamos a presionar CTRL más I y vamos a buscar el archivo de Photoshop que hemos guardado. Que en este caso lo tenemos en Carrusel Video. Le voy a dar en Importar. Aquí hay que asegurarnos que esté estilo de capa editables y Composición, conservar tamaños de capa. Vamos a dar en Aceptar. Muy bien, aparentemente no ha pasado nada. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tomamos este archivo y lo recorremos a la línea del tiempo? Aquí tenemos nuestro carrusel. ¿Y qué pasa si nosotros lo movemos? Presionando la tecla Shift para que no se nos mueva del lugar, hacia arriba y hacia abajo. Nos podremos dar cuenta que aquí nosotros podremos modificar. Y esto nos va a permitir, créanme, muchísimo. Muy bien, en este caso yo me voy a ir con lo que es mi primer carrusel, así que lo voy a recorrer hasta la izquierda. Hay que asegurarnos si hacemos zoom con la ruedita del ratón, bueno que se va, ahora sí que no queda ningún fondo salido. Muy bien, ya lo tenemos de esta forma. Ahora, si nunca han utilizado After Effects, no se preocupen, vamos a dar doble clic aquí en Carrusel Video. Y aquí nos suelta lo que es todo nuestro archivo. Aquí tenemos las capas de Photoshop, Carrusel 1, Carrusel 2 y Carrusel 3. Y también el fondo, como si fuera Photoshop. Pero estamos en After Effects. Ahora, solo vamos a animar. Entonces, nos vamos a centrar en el primer carrusel. Voy a darle clic aquí y nos daremos cuenta que tenemos todas nuestras capas ordenadas. Por eso es de suma importancia tener todo ordenado. Ahora sí, empezaremos la animación de nuestro carrusel. Como nos podemos dar cuenta, aquí teniendo todas nuestras capas, bueno aquí lo tenemos todo activado, lo podemos ir desactivando para identificar. Esta línea del tiempo nos va a permitir animar nuestras composiciones. Entonces, vamos a comenzar. Ustedes síganme si nunca han utilizado After Effects. Primero tenemos la textura. Esta textura la vamos a animar con un efecto bastante conocido que es desplazamiento turbulento. Para esto, tendremos que sacar nuestra ventana de efectos y ajustes preestablecidos. Así que nos iremos a ventana y aquí mismo efectos y ajustes preestablecidos. Ok, lo voy a activar. Muy bien. Y del lado derecho nos tendrá que salir esta barrita. Aquí mismo tendremos todos los efectos. Lo que vamos a hacer es vamos a buscar Turbulence si lo tenemos en inglés o desplazamiento turbulento si lo tenemos en español. Y vamos a recorrer esto y se lo vamos a aplicar a nuestra textura. Muy bien. Lo tendremos de esta manera. Aparentemente, pues no sucedió absolutamente nada. Pero no se preocupen. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que vamos a hacer es nos vamos a posicionar al principio de nuestra línea del tiempo. La tenemos aquí. Y aquí, donde tenemos nuestros controles de efectos. Si no les aparecen, aquí van a estar en proyecto. Y hay que darle clic a controles de efecto. Si no lo tienen, en ventana y controles de efecto. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, seleccionando esta capa, en evolución, vamos a darle clic al reloj. Perfecto. Esto lo que significa es que ya estaremos animando. Nos vamos a posicionar hasta el final. En este caso, vamos a colocarle aquí un 2. Y ahora, en opciones de evolución, vamos a colocarle aquí esta flechita o este check. Y vamos a colocarle un 2. Esto hará que sea un bucle infinito. Ahora, si nosotros presionamos la tecla espaciadora, nos daremos cuenta, fíjense cómo se ve el efecto. Y lo que va a pasar es que al llegar al final, se vuelve a repetir. Y es un bucle infinito que no tiene esta pausa intermitente o no se nota realmente. Aquí llega y vuelve a comenzar. Perfecto. Aquí ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos animar? Por ejemplo, nuestro personaje. ¿Qué pasaría? En este caso voy a hacer un poquito de zoom. ¿Qué pasaría si lo movemos un poquito arriba y hacia abajo? Para hacer esto es muy sencillo. Nuestro personaje, primero que nada, vamos a presionar la tecla P aquí en nuestra capa del personaje. Y vamos a darle clic aquí en este botoncito, presionando o teniendo nuestra línea del tiempo al principio, en posición. Ok. Esto indicará que le estamos dando la indicación al programa que aquí vamos a empezar nuestra animación. Esto es un keyframe. Vamos a irnos unos 3 segunditos. Y lo que voy a hacer es que voy a estos números, voy a hacerlos... No, mentira, para arriba, estos. Entonces lo voy a hacer un poquito por acá. Y ahora me voy a ir otros 3 segunditos. Voy a bajarlo. Ahora lo bajo un poquito más para acá. Ahora otros 3 o unos 2 segunditos. Lo voy a volver a subir. Y ahora para finalizar voy a tomar nuestro primer keyframe, que lo tenemos por acá. Voy a presionar CTRL-C y me voy a ir hasta el final y voy a presionar CTRL-V. Esto hará que al finalizar, pues vuelva donde mismo. Entonces vamos a ver qué tal se ve la animación. Voy a presionar la tecla del espaciador. Muy bien, sube, baja. Ok, pero se ve bastante brusco. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que no se vea tan brusco? Vamos a seleccionar todos estos keyframes. Aquí mismo voy a seleccionarlos y voy a presionar la tecla F9. Esto hará que nuestros keyframes se conviertan en Easy Keyframes y el movimiento no sea tan brusco. Veamos nuevamente. Ok, llega, arriba, abajo. Excelente, se ve mucho, mucho mejor. Y vuelve a comenzar donde mismo. Perfecto, se ve bastante bien. Ahora, ¿qué más podemos animar? Podríamos animar nuestro texto. Vamos a buscar nuestro texto. Aquí tenemos el texto completo, pero ¿qué pasaría si yo solamente quiero animar, por ejemplo, pues el título? O quiero animar los subtítulos. Bueno, tengo que entrar a la composición. Aquí la tengo. Voy a hacer un poquito más para acá. Presionando la tecla espaciadora, nos va a salir la manito y podremos arrastrar. Muy bien, aquí tenemos nuestro texto. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos a dar donde dice en crear, convertir a texto editable. ¿Por qué? Porque ahorita solamente es una capa. Entonces, clic derecho, crear, convertir a texto editable. Y ahora, es un texto editable y lo podremos editar. Pero en este caso, pues imaginemos que nosotros ya lo tenemos aquí escrito. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el plugin que hemos descargado. Nos iremos a Ventana, nos iremos a Animation Composer, obviamente seleccionando el texto, Ventana, Animation Composer. Y aquí mismo, este es el plugin que hemos descargado, que nos va a servir para animar. Este plugin, si nosotros nos damos cuenta y desplegamos Starter Presets, aquí encontramos, por ejemplo, las animaciones que tienen por defecto. Estas animaciones ya no las tenemos que hacer frame por frame. Ya están escritas. Aquí podemos ir tocando cada una de ellas. Ahorita nos vamos a ir a lo que es Text Layer, que es exclusivamente para textos. Y podremos ver cuál nos conviene, cuál nos gusta más. Por ejemplo, esta se ve bastante sutil. Así que le damos clic y yo quiero que inicie de izquierda a derecha. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, aquí nos va a aparecer dónde lo queremos animar. Si en la entrada, en la salida o ambos. Aquí yo lo voy a colocar que lo anime en ambos. Voy a darle clic en Both. Y ahora puedo cerrar esta pestaña. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Nos iremos a nuestra línea del tiempo al principio. Vamos a presionar la tecla espaciadora y nos daremos cuenta que aparece de la siguiente forma. Y cuando va a terminar, voy a adelantar un poco, se vuelve a ir y vuelve a aparecer. Muy bien. Esto parece ser que se ve bastante bonito. Ahora nos vamos a regresar. Aquí tenemos lo que son las precomposiciones. Nos vamos a regresar a la primera, que es la composición 1. Y vamos a ver hasta el momento qué es lo que tenemos. Voy a darle clic en la tecla espaciadora. Muy bien. Ahí aparece. Nos tardará un poquito. Pero ya está animado. Y fíjense qué bien se ve. Se ve bastante, bastante bonito. Muy bien. Y vuelve a comenzar. Y es un loop infinito. Aquí mismo nosotros podemos seguir animando. Por ejemplo, qué pasaría si nos fuéramos nuevamente a Carrusel de Video. Nos fuéramos a Carrusel 1. Aquí los logos. Pues lo que podríamos hacer con los logos. Aquí me voy a meter en esta carpetita. Y por ejemplo, los logos los podríamos animar también con el Animation Composer. Entonces, aquí podemos elegir, por ejemplo. Digo, a mí no me gusta que sea algo tan brusco. Pero podremos probar. Por ejemplo, este. Le coloco en Both. Y vamos a ver cómo se ve. Me voy a ir hasta el principio. Y vamos a ver. Como nos podemos dar cuenta, aparece así. Y se ve bastante bien. Lo podemos hacer con todos los elementos. La verdad que funciona muy bien. Vamos a ver el final. Se va. Y vuelve a entrar. Y es un loop infinito que ha quedado muy, pero muy bonito. Quedó bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos seguir animando? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho un efecto que les enseñaré. Nos vamos a ir nuevamente aquí, en esta carpetita. Yo creo que el tutorial de Instagram. Y más o menos, como en el segundo tres, quiero que dé un rayo de luz. Aquí le voy a dar donde dice en efecto. Voy a dar donde dice en generar. Y aquí voy a darle donde dice light sweep. Este, si nosotros tomamos esta bolita, nos daremos cuenta que puede dar un rayo de luz que se ve bastante bonito. Entonces, me voy a posicionar en el segundo tres. Lo voy a colocar aquí en mi rayo de luz. Le voy a dar en center aquí. Aquí me voy a ir unos cuatro segunditos. Y este rayo de luz lo voy a colocar hacia acá. Muy bien. Y ahora, vamos a ver qué tal se ve. Ok. Se ve bastante bonito. Vamos a ver cómo se ve en la composición. Final. Muy bien. Aquí debería de empezar. Excelente. Ahorita está un poco trabado porque está previsualizando nuevamente. Muy bien. Y esto lo podemos hacer con nuestro personaje también. Fíjense qué bonito ha quedado. Y es una animación bastante, pero bastante sencilla. Excelente. Ahora, ya tenemos completada. Nosotros podremos seguir animando. Podremos darle, por ejemplo, al de atrás. Lo que es nuestro, por ejemplo, este de Instagram. Le podremos dar otro efecto. Cualquiera del que les he enseñado de Animation Composer lo pueden utilizar. En este caso, a mí me gusta que sea algo sencillo. Y así ha quedado. Entonces, de primera instancia, el primer carrusel ya quedó. Ahora, hará falta completar los demás. Entonces, hay que animar tanto el segundo como el tercero. Yo ya he terminado de animarlo y les voy a mostrar el resultado. Aquí voy a previsualizarlo. Y si se pueden dar cuenta, es algo bastante sutil lo que he hecho. Un elemento de Light Sweep. Aquí mismo la dispersión turbulenta. Y aquí unos elementos de Animation Composer. Y se ve bastante sutil, bastante bonito, pero realmente sorprende. Así ha quedado el resultado final. Y ahora, Ruba, ¿cómo lo puedo exportar? Muy sencillo. Para esto nos iremos a nuestra primera composición. Y aquí mismo, ahora sí, vamos a exportarlo. Lo que haremos será primero irnos a Composición y añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Para esto necesitamos tener nuestro Media Encoder. Porque si no, no lo vamos a poder exportar de la mejor calidad o del mejor tamaño. Entonces, aquí mismo vamos a esperar. Y aquí nos va a aparecer ya directamente nuestro elemento. Entonces, vamos a esperar a que cargue. Muy bien, aquí nos va a aparecer. Lo único que necesitamos es elegir nuestra... Cómo se va a exportar, nuestra salida. Entonces, aquí lo voy a colocar en Escritorio. Y aquí le voy a colocar Video 1. Voy a darle en Guardar. Aquí hay que asegurarnos que esté en H.264, que es MP4. Entonces, vamos a esperar que nos pueda cargar. Y aquí nosotros podremos seleccionar el H.264. Muy bien, en este caso ya lo tiene. Hay que darle clic en Iniciar. Una vez que haya terminado de cargar, aquí ya lo tenemos. Por ejemplo, puedo visualizarlo. Aquí tengo Video 1. Y aquí lo tenemos. Así es como se ve. Quedó bastante bien. Ahora tendremos que exportar los demás. Para esto es bien fácil. Aquí en Composición. Ahora vamos a hacer un Zoom. Igual lo voy a colocar en Completa para que lo podamos visualizar bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a recorrer este hacia la izquierda. Hasta que quede cuadrado que cuede en el encuadre. Aquí lo tenemos. Listo. Ahí quedó. Hay que asegurarnos que no se vea nada. Que haya quedado bien. Y vamos a hacer lo mismo. Composición. Y vamos a dar donde dice. Agregar la cola de Media Encoder. Y así mismo lo haremos con los siguientes. Igual lo haremos de esta forma. Y lo vamos a exportar. Ya lo tenemos listo. Aquí ya lo he descargado en mi celular los videos. Ya que son MP4. Ya estoy en Instagram. Ahorita lo van a estar viendo en pantalla. Y simplemente hay que subir una publicación. Vamos a buscar. Pues sí. Sería una publicación. Va a ser en modo carrusel. Seleccionamos por ejemplo aquí. Solamente descargado los dos. Entonces voy desde el primero. El segundo. Le doy en siguiente. Y ya está. Aquí yo lo puedo visualizar. Y se ve completamente animado. Y quedó bastante. Pero bastante bonito. Esto sí impacta. Esto sí sorprende. Ya simplemente hay que darle siguiente. Siguiente. Y se sube como un carrusel. Y así es como tenemos nuestro resultado final. Espero de verdad que les haya gustado. Y que hayan disfrutado tanto como yo disfruté crear este video. No te olvides de seguirme. No te olvides de ver mis demás tutoriales. Porque créeme. Y estoy seguro que vas a aprender bastante del diseño. El marketing. Y muchas cosas más. Así que sin más por menos. Muchas gracias por ver. Comentar. Y suscribirse. Despider Ruba. Y... Bye bye. Bye... ... ... ... ...